¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad, una vez más, un proceso de conversación a propósito de acercarse a las festividades de verano en la cual las familias nicaragüenses ocupan un espacio para encontrarse y para disfrutar de algunos sitios y destinos turísticos que tiene nuestro país. Hoy estaremos conversando cómo se realizará la ejecución de las alcaldías respecto al Plan Verano de Amor 2019. Y pues para ello contamos con la presencia de la compañera Sandra Castillo, quien es directora general del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Compañera, muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, compañero. Buenos días. Buenos días a todos, todas las televidentes del canal parlamentario. Bueno, un proceso bastante en principio cotidiano para las familias nicaragüenses, pero que implica un esfuerzo administrativo, un esfuerzo institucional bastante importante. Comprender en principio qué significa todo este proceso de articulación y más o menos cuántos destinos turísticos estarán siendo facilitados para el goce y disfrute de las familias nicaragüenses. Sí, bueno, la verdad es que efectivamente, como usted lo dice, como usted lo explica, es un esfuerzo interinstitucional. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional precisamente tiene un modelo de trabajo que permite la articulación de todas las instituciones, de todos los esfuerzos para garantizar todas aquellas competencias que cada institución tiene en todos los temas. Además, en el marco del plan verano no es la excepción, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro plan de trabajo denominado plan verano de amor de los gobiernos locales y al respecto de eso las alcaldías están en ejecución de diversas líneas de trabajo en temas que les competen a todas las alcaldías garantizar, pero también en articulación y complementariedad con las instituciones. Entonces, efectivamente, pues en relación a lo que usted pregunta, más de 500 sitios, podemos decir más o menos, en relación a sitios que son administrados por las alcaldías, sitios públicos, sitios turísticos públicos administrados por las alcaldías, que tenemos diversidad, pues, ¿verdad? Hay municipios que cuentan con playas, pero hay otros municipios que también tienen algunos otros sitios turísticos naturales como ríos, ¿verdad? Posas, aquebradas, lo que es propio de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? De los pueblos de nuestros municipios. Y claro, cada región con su particularidad y a partir de ello también accesible para la población a partir de esas realidades. Dentro de esa dinámica, obviamente, bueno, me dirá usted, hay unos municipios que trabajan más, hay otros que trabajan menos. En síntesis, todos entiendo que están articulados y de manera que todos van a trabajar los 153 municipios. Sin embargo, eran unos que por su naturaleza y su vocación, por ejemplo, San Juan del Sur, Rufi, o las zonas costeras tradicionales, y que también son referentes del turismo, van a tener un poco más de trabajo. En ese sentido, las alcaldías que tendrán un poco más de trabajo, ¿cómo se ha articulado el trabajo a partir de esa realidad? Sí. Bueno, yo creo que en realidad trabajan todas como usted lo plantea, ¿verdad? El hecho de que tengamos nosotros que garantizar en la temporada de Semana Santa el funcionamiento permanente de los servicios más relevantes de las alcaldías, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de limpieza pública, recolección de basura, es un tema que no se detiene en ninguna alcaldía. Y aunque la mayoría de los nicaragüenses y las nicaragüenses estarán, pues, ¿verdad?, gozando de vacaciones, las alcaldías como las instituciones del gobierno no detienen su trabajo, efectivamente. Yo creo que todas, pues, en principio. Sin embargo, sí es correcto lo que usted plantea. Hay ciertos municipios que, por su naturaleza, por las particularidades con las que fueron dotados, pues, ¿verdad?, hermosas playas, hermosos sitios para recrearse, tienen muchísima más visita de veraniante y eso hace que tengan que tomar algunas medidas que son, obviamente, de mayor organización, de mayor articulación. Y vaya que sí no es importante porque hay municipios que hasta ven triplicada su capacidad. Es correcto, sí, nosotros tenemos alrededor de unos 20, 25 municipios identificados que son precisamente los que están ubicados, como usted lo dice, en las zonas costeras, ¿verdad? La mayoría en el Pacífico, pero también los de la costa atlántica, que reciben mayor cantidad de visitas en esa temporada y, por lo tanto, tienen realmente que asegurar. Nosotros desde el mes de enero venimos trabajando, articulando, revisando, pues, lo que son las medidas de garantizar todo lo que tiene que ver con el plan verano en estos municipios. ¿Desde enero? Sí, desde enero. Ustedes saben de que nuestro gobierno de Reconciliación Unida Nacional, a través de todas las instituciones, venimos trabajando todo lo que es la temporada de verano, todo lo que para nosotros es temporada que no hay lluvia, ya después de Navidad, ¿verdad? Ya nosotros empezamos a promover la visita de todos nuestros municipios para dinamizar nuestra actividad, ¿verdad? Toda la actividad económica y también para promover la visita en sitios turísticos. Y desde enero venimos afinando todo un plan de trabajo, todas las instituciones, pues, al igual que las alcaldías también. Y ya más o menos como enero, febrero, ya tenemos planes articulados, ya bastante claro las medidas que tenemos que tomar y a partir de ahí se han empezado a desarrollar todas las relaciones de articulación. A veces hay que hacer reuniones con la policía para organizar el tema, ¿verdad?, de la circulación del vehicular, de los accesos en determinados municipios. Siempre hay municipios que son más visitados que otros y algunos municipios tienen complejidades, pues, ¿verdad?, propias, particularidades. Y tienes que considerar si de repente se te va a llenar mucho de vehículos, llegan muchos buses de excursión, entonces hay que destinar parqueos, hay que identificar por dónde van a ingresar, dónde no pueden parquearse, dónde no pueden circular y dónde sí pueden, para que todo el mundo tenga realmente la oportunidad de ejercer sus actividades tranquilos. El que está vendiendo, que tenga dónde seguir haciendo su actividad sin que eso le perjudique. Una logística bastante compleja en principio porque además, y hay algo que destacar, que todos estos sitios y destinos turísticos que están facilitados para el gozo y disfrute de las familias nicaragüenses, se accede a ellos de forma gratuita. Así es. Esa es una de las líneas de trabajo que tenemos nosotros orientados, ¿verdad?, por nuestro gobierno, por el presidente, el comandante Daniel, la compañera Rosario, en términos de que las alcaldías puedan garantizar, por un lado, que toda la familia pueda entrar de manera gratuita, acceder a todos los sitios, ¿verdad?, naturales que son nuestros, que son de toda la población, que son de los municipios, a disfrutar, a recrearse, pero también garantizar el derecho a trabajo también, a los vendedores por cuenta propia, los comerciantes, que en esa temporada a veces están buscando de un lugar a otro, se mueven y van buscando dónde es el negocio, pues, ¿verdad?, eso así es, dónde pueden vender, dónde hay más personas. Entonces, eso permite que los trabajadores por cuenta propia tengan realmente la oportunidad de trabajar, tengan su derecho al trabajo, pues, garantizado, restituido, desde el gobierno y las alcaldías. Y también un proceso bastante interesante, usted nos plantea que desde enero inician a realizar las planificaciones requeridas para esta semana mayor, pero también entiendo que se realiza a lo largo de todo el verano, es decir, si bien es cierto, la Semana Santa es donde la mayoría de la población, pues, puede acudir por aquello de las vacaciones que se dan a la clase trabajadora, el receso escolar también que se da a partir de esas festividades, no obstante, las familias todos los domingos a partir de verano visitan precisamente los balnearios. Entender esa dinámica a partir de esa perspectiva de articulación interinstitucional, porque allí ya convergen otras instituciones, ministerios, además de los gobiernos locales. ¿Cómo se da esa relación y esa vinculación a partir de esa necesidad? Sí, bueno, en realidad, por un lado, ¿verdad?, solo para atender la primera inquietud, el gobierno empieza a trabajar desde el mes de enero la articulación de los planes debido a que hay muchas cosas realmente que tienes que organizar. Exacto. Por ejemplo, las alcaldías, una de las líneas de trabajo que tienen es garantizar la mejora de algunos caminos de acceso a ciertos sitios, sitios turísticos, remozarlos, mejorarlos, que estén listos para la circulación vehicular, que la gente circule con seguridad, ¿verdad? Y eso implica un tiempo de preparación, ¿verdad? Obviamente no puedes empezar a hacerlo una semana antes de Semana Santa, sino que implica todo un proceso, además que hay trámites administrativos en las alcaldías, y empiezas a trabajar todo eso y empiezas a trabajar otro tema de organización de los puestos de mando también, ¿verdad?, para garantizar la seguridad, el personal de las alcaldías destinado a todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo. Y con las instituciones, pues hay todo un proceso de articulación, espacios en los que nos sentamos, nos reunimos, revisamos, identificamos, lo que cada quien tiene programado, y si yo necesito, si yo soy de una institución X y necesito que la alcaldía también me respalde en esto, ¿cómo hacemos? O la alcaldía sí necesita respaldo. Por ejemplo, las alcaldías se preparan todo el tiempo, pues, pero de manera especial en temporada de verano y para Semana Santa, una articulación permanente, por ejemplo, con Enatrel, con Enacal, para garantizar todo el tema de que si hay alguna incidencia que se reporte en un territorio por falta de uno de los servicios de agua o de energía, la alcaldía está lista, en mecanismos de comunicación, ¿verdad? Tener esos mecanismos aceitados, saber cómo te vas a comunicar, a dónde, con quién, en qué momento, saber que también debes de tener alguna información del territorio para atenderlo de manera más rápida, ¿verdad? Y en Semana Santa cobra especial atención porque, por ejemplo, pues, hay sitios turísticos que cuentan con infraestructura más compleja que otros y requieren el tema de la energía eléctrica, ¿verdad?, el tema del agua potable. Entonces, todo eso implica toda una preparación y una relación de trabajo permanente, sesiones de trabajo, pues, ¿verdad?, revisión de planes, articular, identificar en conjunto todo lo que ya tenemos resuelto, pero también dónde todavía seguimos teniendo pendientes temas para seguir atendiendo, pues. Un gran bagaje de trabajo a partir de esa realidad de las familias nicaragüenses, ese derecho restituido que es el derecho a la recreación. Y sin duda alguna también hemos escuchado conferencias de prensa del compañero Salvador Mansell, donde precisamente, por ejemplo, en Atrelo usted lo menciona bien, va a estar prestando servicio de atención por alguna emergencia, pero también desde ya estableciendo también electrificación en todos los destinos para que precisamente si existen algunos comerciantes que deseen en ese momento los servicios eléctricos para el servicio que prestan, pues, precisamente, poder acceder a él. Entonces, dentro de esa dinámica, el Ministerio de Salud y el Instituto Nicaragüense de Turismo trabajando articulado, claro, cada uno es de sus ámbitos de trabajo, ¿verdad?, pero también con el INIFOM. ¿Cómo se da ese proceso de articulación a partir del Ministerio de Salud y del Instituto Nicaragüense de Turismo? Sí, bueno, en el caso del MINSA, ¿verdad?, el MINSA por su competencia realiza una gran cantidad de acciones también que viene realizando desde el mes de enero, desde el inicio de año, con, en todo lo que tiene que ver con temas de sanidad, pues, y salubridad, ¿verdad?, implican algunas revisiones en sitios de alimentación que prestan o venden servicios de alimentación para garantizar que tengan las medidas de sanidad, de salubridad adecuadas, que puedan ser sitios adecuados para vender comida, porque al final es comida que consumimos, ¿verdad?, todos los que visitamos los sitios. Y en ese caso también hay trabajo de articulación con las alcaldías, ¿verdad?, las alcaldías tienen la relación permanente con estas personas que son los vendedores, que son los comerciantes, y se facilita mucho, pues, la comunicación, llegar, facilitamos el tema de la movilización también con los compañeros del MINSA. En el caso del INTUR igual, de hecho, hay todo un plan, de todos los años se hace un plan, se asegura un plan de visita a los sitios turísticos y a los prestadores de servicios turísticos que venden comidas o que prestan otro tipo de servicios, ¿verdad?, para garantizar que esté cumpliendo con todos los requisitos de seguridad. En el caso del INTUR, además, hace toda una ronda de trabajo, pues, que articulamos también desde las alcaldías, apoyamos y trabajamos en complementariedad, que tiene que ver con la capacitación también, el fortalecimiento de las capacidades para los prestadores de servicios turísticos, ¿verdad?, y esto no solamente para el que vende alimentos o el que vende bebidas, sino también el que presta algún servicio de hospedaje, de hospedería, pues. Entonces, sí, las alcaldías vienen y participan, pues, en estas, se arman comisiones interinstitucionales a nivel local que garantizan las visitas en los sitios, también participan otras instituciones como los bomberos, porque también se revisa, por ejemplo, el cumplimiento de las medidas de seguridad en temas de, qué sé yo, el que cocina con tanque de gas, que estés con las medidas, o que las conexiones eléctricas sean adecuadas para evitar los incendios, ¿verdad? Entonces, hay realmente un trabajo articulado en toda la preparación, pues, ¿verdad?, para que todas las familias puedan realmente disfrutar, para que un sitio esté bonito, pintadito, arreglado, bonito, ordenado, ¿verdad? También las alcaldías hacen bastante esfuerzo, equipos de trabajo de las alcaldías de proyectos, de las áreas de ornato, ¿verdad?, de las áreas de planificación y proyectos, garantizando, diseñando, ejecutando todos los proyectos que nos permitan realmente a nosotros contar con los sitios, las áreas de limpieza pública, ¿verdad?, de servicios municipales, ejecutando su plan de trabajo en todo el municipio y en los sitios turísticos, porque durante la Semana Santa el plan de recolección de basura domiciliar sigue ejecutándose, ¿verdad? Exacto, operando en los 153 municipios. Así es, eso opera. Y hay municipios que, ante la llegada del verano y la Semana Santa, y por el hecho de ser un municipio que sea un destino turístico bastante visitado por la familia, obviamente aumenta la cantidad de personas, aumenta la cantidad de basura, entonces también hay planes especiales alrededor de eso. Hay municipios que tienen que reforzar las brigadas de limpieza pública, contratar más personal temporal solamente para esos días, e inclusive reforzar todo el tema de su flota, el equipamiento que tienen para ejercer la labor de recolección de basura domiciliar, de limpieza pública, y garantizar al mismo tiempo la limpieza y la recolección de basura en los sitios turísticos, ¿verdad? Se aumenta incluso la frecuencia de las rutas, si de repente en un lugar pasan con normalidad dos veces a la semana, a lo mejor en Semana Santa va a tener que pasar diario, pues, ¿verdad? Dependiendo de la... Y no solo eso, también hay otros procesos que también me gustaría que conversáramos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de esa capacidad administrativa que tienen, por ejemplo, para... Y lo vemos ahora, pues, es decir, quienes tal vez hemos estado disfrutando algunas veces en las plazas turísticas, había como una especie de separación entre los destinos administrados por el Intur y los que administran precisamente que pertenecen a las municipalidades. No obstante, eso ha cambiado, es decir, ahora uno pasa por todos los lugares sin excepción y sin sentir esa especie de diferencia entre un lugar y otro. Y a partir de eso también conversar porque entiendo que también eso implica un esfuerzo interinstitucional, un proceso de conversación también a nivel más... menos territorial y más institucional. Y también conocer, ¿no?, las perspectivas de espera para las atenciones que van a brindar a partir de esta Semana Santa. Claro, claro. Tenemos que hacer una pausa, pero nosotros estamos conociendo y estamos transmitiéndole también a usted que está en su hogar los planes que están realizando las alcaldías del Poder Ciudadano para el Plan Verano de Amor 2019. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Es decir, este es un pueblo heroico, valiente, que a pesar de las dificultades sabe trabajar, sabe avanzar, sabe abrir caminos allá donde se presentan obstáculos. Y es el reto que tenemos ahora para el año 2019. Seguir abriendo caminos para que en ese nuevo camino avancemos con más velocidad, con más rapidez aún hacia las metas que tenemos para erradicar la pobreza, el extremo de la pobreza, programas de salud, de vivienda, carretera, etcétera, educación, multiplicar la educación. No se han frenado los programas de educación. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa del Parlamento y muchas gracias por acompañarnos en este proceso de conversación a través del cual estamos llevando y le estamos compartiendo las acciones que emprenderán las alcaldías de los 153 municipios para garantizar la felicidad y el disfrute del pueblo nicaragüense en este Plan Verano de Amor 2019. Pues con nosotros la compañera Sandra Castillo, quien es directora general del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Pues compañera, antes dinos a la pausa un proceso también de entender lo que implica y conlleva todo ese trabajo articulado que garantiza al final pues una bien andanza, una tranquilidad en los hogares de las familias nicaragüenses y en el disfrute de los veranos. Entender también lo que implica la alianza en principio con el Intur, pero también ese proceso de conversación con el sector privado, porque vaya pues también es un proceso que involucra a todos, a todos los sectores que se ven o no beneficiados a partir de esta celebridad, de celebraciones de las familias nicaragüenses. ¿Cómo entendemos esa parte? Sí, bueno, en principio hay un trabajo articulado permanentemente en realidad con el Intur, con instituciones también como el MEFCA, que nos permite desde los municipios garantizar un ambiente permanente que brinde opciones, por un lado a las familias para distraerse, ¿verdad?, con actividades de promoción turística, actividades de animación turística, festivales, carnavales, a veces algunas actividades que son más de promoción de arte, concursos, ¿verdad?, qué sé yo, de arte, de pintura, de dibujo, etcétera. Y también con el MEFCA, bastante articulación y con el Intur para lo que es la realización de espacios de espacios de ferias, ¿verdad?, de ferias, expoferias, expoventas, que permite hacer un trabajo articulado con una gran cantidad de emprendedores, de dueños, pues, de emprendimientos que en realidad han venido articulando todo un trabajo, todo un proceso. Estos espacios garantizan también la oportunidad para el dueño de un pequeño negocio, para el dueño de un emprendimiento, de un emprendedor, pues, una persona que quiere trabajar, se generan espacios para que ellos puedan, ¿verdad?, promocionar sus productos, promocionar sus servicios, si son servicios los que vende, y va generando espacios en los municipios que te movilizan, que te dinamizan toda la economía. El hecho también de que las alcaldías articulan con el Instituto Nicaragüense de Deporte también toda una agenda de actividades deportivas, promoción de ligas, torneos, campeonatos de todo tipo de deporte, ¿verdad?, béisbol, fútbol, baloncesto, boxeo, ajedrez, el softball, ¿verdad?, bolíbol, una serie de cosas, igual alrededor de estos eventos deportivos que a los nicaragüenses nos gusta, pues, el deporte en general, ¿verdad?, hay preferencias por territorios, uno puede decir, qué sé yo, por ejemplo, aquí en Managua gusta bastante el béisbol, en León también el béisbol, allá por este Lí por el norte gusta bastante también el fútbol y eso, pero en general, ¿verdad?, y hombres y mujeres, niños, adultos, adolescentes, se reúnen alrededor de actividades deportivas y estos son espacios también que para el pequeño negocio, para el emprendimiento, también es una oportunidad, ¿verdad?, para realizar su actividad. Entonces, hay un trabajo permanente en realidad y a lo largo de toda la temporada de verano, haciendo especial énfasis en la Semana Santa, se articulan y se programan eventos, ¿verdad?, de manera articulada para garantizar que todos los municipios cuenten con alguna actividad bonita, relevante, ¿verdad?, hay actividades permanentes, pero siempre hay actividades centrales, ¿verdad?, entonces, en general eso podríamos plantear es un trabajo también que requiere bastante organización, bastante disposición, bastante trabajo y articulación con el protagonista, con el emprendedor, y en ese sentido, sobre la otra pregunta que hacía, pues aprovecho para mencionar que efectivamente las alcaldías, en el proceso de trabajo para garantizar condiciones en el municipio y brindar espacios adecuados para que se pueda dinamizar la economía, hay espacios de encuentros de trabajo, ¿verdad?, de reuniones de trabajo, por ejemplo, con los comerciantes de los mercados, ¿verdad?, que ellos son también sector privado, son sector de pequeños negocios, son sector de emprendimiento y son un sector sumamente importante para todos los municipios, porque nuestra economía tiene bastante fortaleza en el sentido que tenemos bastantes pequeños negocios, bastantes emprendimientos, así en todo el municipio, regado por todos lados, entonces el comerciante del mercado es un sector bien importante, porque además el mercado es un sitio como de concurrencia de la gente, ¿verdad?, hay ciertos municipios que ya vamos avanzando bastante, ya tenemos más tradición de que el mercado también es un sitio turístico, que hay que ponerlo bonito, que cada vez que vos vas a un municipio, uno de los primeros lugares donde vas es el parque, el mercado, ¿verdad?, vas a visitar, vas a comprar, entonces hay procesos de trabajo articulados también con el sector comercio en general, emprendimientos en general, y se trabaja de manera conjunta para ir identificando mecanismos de trabajo que permitan dinamizar la economía, que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, que hay que hacer una promoción, qué sé yo, festivales de descuento de verano, nos vamos a poner de acuerdo, las alcaldías facilitan a los emprendimientos y ellos de por sí, ¿verdad?, van viendo cómo en la medida de sus posibilidades en las que ejecutan su negocio pueden ir también facilitando condiciones para el comprador que compre más barato, da un descuento por aquí, por allá, y eso al final beneficia a todos, ¿no?, la gente, el que tiene un negocio, pues lo ejerce de manera más tranquila, el comprador puede comprar a mejor precio, la alcaldía, por otro lado, garantiza que haya toda esa tranquilidad, pues, en sus municipios, y al mismo tiempo también hay reuniones de trabajo con el sector de prestadores de servicios turísticos, ¿verdad?, sesiones donde los prestadores de servicios turísticos también pueden aportar, proponer ideas, ¿verdad?, de cosas que deben hacerse para mejorar la prestación del servicio en general, y algunas cosas que cuando ellos identifican, pues, y conversan con las alcaldías, identificando temas que hay que facilitar todavía por parte de las alcaldías, y que permita la realización de las actividades, pues, de manera tranquila. Sin duda alguna, involucrando a todos los sectores de nuestro país, y ese aspecto que a veces no se visibiliza bastante ese proceso de encuentro con otros sectores privados, que no necesariamente son parte del gran conglomerado, pero que están ahí dinamizando la economía local de los municipios. También un aspecto muy importante que se destaca, y en ese sentido, para la compañera Yomar, también brindando una conferencia de prensa, y es el rescate cultural. En principio, las festividades de Semana Santa obedecen a una realidad religiosa, pero bueno, hay una parte de la población que prefiere disfrutarlo a partir del encuentro con la familia, en los sitios de verano, pues, es decir, en los balnearios u otros espacios para recrearse, pero hay otra parte de la población que prefiere llevarlo con cierta solemnidad y a partir de eso tener una festividad más religiosa y más apegada a esas tradiciones. Y el INIFOM, pues, hemos visto que está articulando algunas actividades, por ejemplo, el rescate de las judeas, que son parte de esa cultura nicaragüense también, esa cultura y esa identidad religiosa. ¿Cómo se está trabajando de esta manera? Y entiendo que van a tener también una actividad como una especie de lanzamiento, de encuentro de las judeas de todo el país. Sí, efectivamente, esta es una actividad también de articulación interinstitucional, ¿verdad? En este caso, el Instituto Nicaragüense de Cultura también participa en articulación con las alcaldías, ¿verdad? De los municipios donde tenemos los grupos de judeas tradicionales, porque eso funciona así, ¿verdad? Hay grupos que ya están establecidos, que tienen historia, que tienen tradición, que tienen años haciendo esto. El Instituto de Cultura, pues, realiza un trabajo al respecto de eso, lo trabaja con ellos, ¿verdad? Tienen años ya articulando y eso permite organizar para hacer eventos de esta naturaleza. En esta semana el encuentro se va a dar el sábado 30, sábado 30 y continúa domingo 31, va a ser en el municipio de Totogalpa y es un encuentro nacional. O sea, se espera la participación de más de 300 personas solo integrantes de los grupos, ¿verdad? De la judea, más todo el público en general que pueda llegar acompañando estos grupos de judea y toda la población del municipio, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y por qué se seleccionó este municipio? Pues, yo creo de que de alguna manera en la realización de todas las actividades se van identificando, pues, municipios y vas rotando para... O, sí, pues, para ir... No es que efectivamente se quede ahí... No, 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 o sea, vos vas rotando, vas identificando dónde, ¿verdad? Porque ese es un encuentro que se hace, generalmente se hace, pues, todos los años, entonces uno va promoviendo también para que la población de cada municipio tenga la oportunidad de verlo, porque hay gente que tal vez no tiene la oportunidad de ir a un municipio donde hay un evento nacional, ¿no? Y hasta que llega a tu municipio tienes la oportunidad de verlo, entonces, así en general se va garantizando, pues, entonces, al respecto de eso también es importante destacar que las alcaldías efectivamente articulan con el sector religioso también el trabajo en todo lo que es el apoyo, la promoción y la articulación de lo que son las festividades religiosas, ¿verdad? Por un lado, hay toda una tradición de las procesiones, ¿verdad? Lo que se celebra en Semana Santa, la procesión, por ejemplo, del Domingo de Ramos, tenemos también el Santo Entierro, tenemos el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección, entonces eso te permite que la gente que no opta por la posibilidad, como decía usted, de ir a un balneario, prefiere quedarse en su casa de manera tranquila, lo vive más en un proceso más espiritual, más religioso, más de reflexión, ¿verdad? Sobre lo que significa la pasión y la muerte de Jesús, entonces, al respecto de eso también hay organización de todas esas actividades, ¿verdad? Hay apoyo, tienes que garantizar, en algunos municipios tienen la tradición de pintar las cunetas, de arreglar las calles por donde va a pasar la procesión, ya la gente, ¿verdad? Ya la gente sale y arregla sus calles, pone algunas banderitas, algunas cosas, pone altares, decora, pero también la alcaldía garantiza que todas esas calles estén limpias, ¿verdad? Antes y después de las procesiones para que la actividad se realice realmente en las mejores condiciones. A veces también hay algunas actividades propiamente en las iglesias y también las alcaldías, pues, en determinadas ocasiones tienen su articulación y proceso de aporte de garantizar que esas actividades estén respaldadas, pues, ¿verdad? Y que la tradición que es muy importante para nosotros, la nicaragüense, se mantenga. Compañera Sandra, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que vayamos entendiendo y conociendo en principio la cantidad, la expectativa que tiene, que se tienen los gobiernos territoriales, gobiernos locales, para la recibida, ¿no? De cuántas personas más o menos estamos esperando. Entiendo que hay un número bastante importante referido a la movilización del año anterior, pero claro, siempre hay metas planteadas y la tendencia ha sido desde 12 años ir superando cada una de las metas planteadas y cada uno de los retos. Cada año implica un nuevo, una nueva estafeta y un nuevo número, porque al final, al año siguiente se supera y así ir creciendo. Y conocer, conocer esas expectativas que hay en cuanto a las atenciones y servicios que se van a prestar de toda esa población que se va a movilizar a todo este tipo de actividad, ya sean unas culturales, otras religiosas y otras de recreación. Claro que sí. Tenemos que hacer una pausa, pero nosotros estaremos conversando en la siguiente etapa las expectativas planteadas respecto a la ejecución del Plan Verano de Amor desde las alcaldías de nuestro país. Ya volvemos. Gracias. 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 Muchas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Un proceso de conversación muy interesante, ya que estamos conociendo cuáles son las acciones que emprenderán todas las alcaldías de nuestro país para garantizar la felicidad y la tranquilidad de las familias nicaragüenses durante este Verano de Amor 2019. Pues con nosotros hemos conversado sobre este tema y estamos conversando sobre el mismo con la compañera Sandra Castillo, directora del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Compañera, pues antes de irnos a la pausa las expectativas planteadas por todos los sectores de la economía en principio, privados y también claro una expectativa generada a partir de las autoridades locales que tienen que prestar las condiciones para que se desarrolle en tranquilidad y en goce de las familias nicaragüenses en verano, es decir, las que van a veranear. Y la expectativa planteada es de los comerciantes desde los sectores productivos de nuestro país a partir de esa dinamización de la economía. Más o menos la afluencia de cómo se estará trabajando y cómo se trabaja en forma articulada para garantizar todos esos servicios. Sí, bueno, efectivamente todos los sectores de la economía local se preparan para atender la mayor movilización que haya, el sector transporte por ejemplo se prepara de manera especial en términos de que hay bastante movilización de un municipio a otro, ellos también articulan para garantizar un servicio que debe de ser cada vez mejor, ¿verdad? También para las familias. El sector comercio, el sector de emprendimiento, es un sector que siempre está articulado en comunicación permanente con las alcaldías, sobre todo para la realización de diferentes actividades. Si de repente vamos a tener una actividad que movilice bastante, una feria, un festival, un carnaval, una cosa que ellos sepan que va a ser un evento que les puede permitir ejercer su actividad comercial y tener buenos resultados. Las alcaldías en general, como les explicaba hace un rato, se preparan para recibir visitantes, cada una ya conoce más o menos su capacidad de visita, su capacidad de atención, conoce más o menos las medidas y ellos se preparan con diferentes medidas, algunas alrededor del transporte, parqueos, acceso, seguridad vehicular, seguridad del tráfico, otras se preparan articulando y trabajando de manera cercana con los prestadores de servicio turístico para garantizar que en el municipio haya buenas opciones y que la gente quiera volver, ¿verdad? Que quiera volver a visitar el municipio, que quiera volver a pasar vacaciones de Semana Santa, pero también hay preparación por parte del sector de emprendimiento, del sector privado, alrededor de actividades propias que ellos mismos organizan, que las alcaldías facilitan y promueven, pero que también es responsabilidad de ellos, ¿no? ¿verdad? Como parte de su quehacer, de su desarrollo económico, alrededor de diferentes actividades de descuentos, de promociones y eso te genera que la gente venga. Los prestadores de servicios de hospedería, pues, de hoteles, hostales y eso igual, tienen ya ellos más o menos, como eso funciona también bastante por reserva, ¿verdad? Entonces, ellos tienen más o menos medido. Entonces, yo creo que al final hay bastante articulación interinstitucional, hay bastante comunicación, pues, ¿verdad?, en el sector de los negocios privados y todo eso, para facilitar, ¿verdad?, y que todas las personas que se vayan a mover, que sin duda van a ser bastante siempre, pues, los nicaragüenses. Para los nicaragüenses, la Semana Santa es una semana de tradiciones, pues, ¿verdad?, y tanta tradición tiene toda la celebración religiosa y toda la celebración espiritual alrededor de la reflexión de la pasión y muerte de Jesucristo, como también es tradición, como explicaba usted al inicio, la reunión de la familia es un momento y son días que la familia aprovecha para reunirse, sobre todo cuando la familia está una por un lado trabajando, otra por otro lado, entonces, son momentos que la familia aprovecha y se reúnen en sus casas o se reúnen en un sitio turístico específico, ¿verdad?, para recrearse, para disfrutar, para estar juntos. Entonces, yo creo que sí, hay bastante preparación en relación a eso, pues, y siempre, sin duda, eso se va a dar, pues, la continuidad de las acciones de la familia, de la tradición. Si vos has tenido la tradición de salir siempre a un balneario, siempre vas a ir, pues, eso. Hay familias que se van tres días directo buscando, haciendo circuitos, prácticamente, una especie de circuitos sobre destinos y municipios, visitando hasta tres, cuatro sitios en una sola gira. Es correcto, así es. Cada quien tiene su tradición, pues, pero sin duda es una semana que sirve para juntarnos en familia, para disfrutar, para aprovechar la paz que tenemos, ¿verdad?, en Nicaragua, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y es muy importante ese aspecto también que usted mencionó, que es el referido al transporte, porque ese es uno de los, pues, de los motores bastante sensibles que ayudan a dinamizar la economía, porque no todas las familias tienen acceso a un vehículo, o no todas las familias gozan del acceso a una excursión, o hay unas que, bueno, no quiero ir dentro de la excursión porque efectivamente estoy limitado por los horarios, pero hemos visto que desde hace cuatro o cinco años atrás, es decir, el sector transporte de nuestro país, en principio para las principales plazas turísticas, pues, empieza o a extender la hora, tal vez terminan su último bus a las cinco de la tarde, y tal vez lo extiendan hasta las ocho o nueve de la noche, o empiezan desde las cuatro a trabajar, o duplican la flota, inclusive algunos destinos, los hemos visto para arriba, es decir, a la de San Juan del Sur, los transportistas duplican la flota de transporte para esa fecha, o simple y sencillamente, pues, arreglan puntos de partida especiales de los centros turísticos. Sí, así es, sí, así es, efectivamente, y al respecto del transporte interno, como es el transporte selectivo, los taxis y eso, también los municipios hacen su proceso de trabajo, de articulación, reuniones y encuentros con el sector, para consensuar también algunas medidas, pues, porque, qué sé yo, por poner un ejemplo, hay municipios que por la afluencia de visitantes, de repente hay sitios que se congestionan, entonces, hay que tomar medidas, ¿no?, pero esas medidas no se toman solo desde la alcaldía o solo de la policía, sino que de manera articulada y también consensuada con el mismo sector, ¿verdad?, pues, de repente vos tenés que reunir, hablar con los taxistas y revisar, mira, vamos a tener esta situación en Semana Santa, este punto siempre se congestiona, habrá que tomar tales medidas, no nos barquemos por aquí, qué sé yo, ¿verdad?, diferente en cada municipio, pero también hay un proceso de trabajo a lo interno, con el transporte interno, pues, que se mueven en los municipios, sobre todo aquellos municipios que hemos venido diciendo que reciben bastante veraneantes, pues, y visitantes. Y sin duda alguna también un proceso de entendimiento, porque, y hay que decirlo, el sector transporte, aunque en su mayoría está en manos de cooperados, las cooperativas son también sector privado. Así es. Y son empresarios también, algunos de ellos, otros, claro, habrán otros empresarios que tienen a nivel, a título personal, no dentro de una cooperativa, bastantes unidades de transporte, y vaya, pues, un proceso de sensibilización y acompañamiento para que entiendan y entendamos todos, pues, la importancia de prestarnos nuestros servicios para garantizar la dinamización de la economía. Así es. ¿Qué otros aspectos se estarán desarrollando a partir de la ejecución de cara al Plan Verano de Amor? Si bien es cierto, yo sé que usted, pues, nos ha abordado bastantes etapas que se realizarán, pero no sé si van a darse algunos encuentros a nivel específico de manera ya previo a la Semana Santa, o si hay otro tipo de ciclos de trabajo que se están realizando durante la ejecución, pues, de la semana santa. Sí, la verdad es que un elemento bien importante de cara a la preparación de todo lo que es la temporada de verano en la Semana Santa es también todo lo que tiene que ver con la atención de las emergencias, lo que le llamamos la gestión del riesgo. Para esto, en esta temporada, una de las cosas relevantes es todo lo que tiene que ver con el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios. Y, al mismo tiempo, también todo lo que tiene que ver con incendios estructurales, sobre todo en sitios de bastante aglomeración, los mercados, por ejemplo, ¿verdad?, es un tema que ha venido siendo atendido año con año y, si nosotros nos fijamos, cada vez se dan menos incendios en los mercados, hay mejores condiciones de preparación, de prevención, vamos ya manejando de manera distinta todo lo que tiene que ver con las conexiones eléctricas, etc. Entonces, alrededor de la Semana Santa también hay bastante trabajo en este sentido. Desde enero, febrero, que comienzan a haber algunas incidencias ya de incendios por el tema de la temporada seca, por el tema de los vientos, ¿verdad?, algunas prácticas de la agricultura que todavía es con quema de cultivo, de repente puede que se sale de la mano y se va, pues, del proceso de control y ya se crea un incendio. Entonces, hay todo un tendido a lo largo del territorio, esto de manera articulada, desde el SINAPRED, pues, que es el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, donde estamos todas las instituciones del gobierno y que, dicho sea de paso, los gobiernos locales estamos dentro de las instituciones de primera respuesta, ¿verdad?, porque los alcaldes, las alcaldías con todo su personal, los alcaldes, vicealcaldes, secretarios de consejos, concejales, todo el personal técnico, personal de gestión de riesgo, deben estar al frente realmente y están siempre al frente atendiendo las emergencias. Hay monitoreo de puntos de calor que se detectan por algunos sistemas ya más científicos de nuestras instituciones científicas, como el Marena, el Ineter, que tienen monitoreo de esas cosas y se identifican algunos puntos y hay todo un tendido territorial que revisa, que verifica para determinar si es un incendio. Eso te permite determinarlo en una etapa temprana y, si efectivamente es un incendio, lo atendés de manera rápida para evitar que se propague, para evitar que haya mayor afectación afectación a mayor cantidad de hectáreas, pues, ¿verdad?, de terrenos afectados o que incluso afecte familias. Y hay toda una preparación y tendido territorial en los municipios de gestión de riesgo. Hay un puesto de mando municipal que es coordinado de manera articulada, pero que es dirigido desde los alcaldes en el territorio, ¿verdad? Se organizan los comités municipales de prevención y atención de desastres, los COMOPRED, también los CODEPRED a nivel departamental, que tienen comunicación directa y permanente con el SINAPRED. Y hay todo un trabajo, las alcaldías hacen procesos de visita en los sitios turísticos y para identificar si hay puntos críticos, puntos de peligro, a dónde se tienen que tomar algunas medidas, poner rótulos, señalización, que la familia, si va a un balneario, sepa si hay un sitio que es peligroso, ¿verdad?, que es recomendable no entrar, que es recomendable no estar, que es recomendable no acercarse. Todo lo que tiene que ver al mismo tiempo con la preparación de las brigadas, de las brigadas de respuesta, las brigadas municipales de respuesta, que estén capacitadas, que están equipadas, ¿verdad?, que tienen comunicación permanente con los puestos de mando en el municipio, con el puesto de mando en los territorios, en cada territorio del municipio, en las comunidades, en los barrios, para atender de manera inmediata cualquier emergencia, ¿verdad?, se hacen sesiones semanales de trabajo para ir actualizando los planes de prevención del riesgo, los planes multiamenazas que decimos en los municipios, ¿verdad?, y se van actualizando los planes, también los mapas que contienen la información de los puntos críticos, de manera que cuando la institución, cuando se presente una emergencia, bien sea una erupción volcánica, un sismo, un incendio, cualquier otra cosa que pueda darse, haya toda la información y toda la preparación adecuada para atender la emergencia. Entonces, ese es un trabajo que se realiza de manera permanente, pues nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, lo hemos dicho siempre, siempre está preocupado por la seguridad, primero la protección de la vida, ¿verdad?, de la familia, y si bien es cierto, es un trabajo permanente en Semana Santa, como hay aglomeración de personas en ciertos sitios, obviamente eso aumenta el riesgo, o sea, ya de por sí la aglomeración de personas en un lugar ya es un factor de riesgo. Además, además del factor que usted menciona, multiamenaza, somos un país multiamenaza. Claro, así es, somos un país multiamenaza, entonces yo creo que es importante resaltar, pues también ese trabajo que se hace del gobierno y que también las alcaldías participan de manera directa y que son responsables pues en realidad de atender, de garantizar. Igualmente todo el tema que mencionábamos hace un rato, ¿no?, de preparación de caminos, reparación de caminos. Exacto, muy importante también para facilitar todas esas vías de acceso que garanticen el disfrute de la familia nicaragüense, porque vaya, es decir, a veces hay sitios que son por su naturaleza bastante escondidos, bastante privados, podríamos entenderlo de esa perspectiva, por su ubicación. Compañera, de mi parte no tengo más preguntas, sé que usted ha abordado bastantes temas, pero si usted quisiera compartir algo con nuestra audiencia, en un minuto tiene un espacio para hacerlo. Sí, no, bueno, yo creo que simplemente hacer una invitación a todas las familias que aprovechemos esta temporada de verano, de Semana Santa, para realizar y celebrar nuestras tradiciones en familia y que tengan la seguridad que todas las alcaldías, todos los gobiernos locales del Poder Ciudadano vamos a estar trabajando, ¿verdad?, de manera permanente como siempre, para garantizar la celebración en seguridad, en tranquilidad, en paz y en alegría también, porque hay toda una agenda de actividades festivas, culturales, deportivas, tradicionales, que permanentemente se están desarrollando y que en la Semana Santa también vamos a tener en todos los municipios, para que la familia tenga diferentes opciones. Bueno, muchas gracias compañera. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Y ahí está precisamente la compañera Sandra Castillo, directora general del INIFON, brindándonos y compartiéndonos esa información muy importante para que usted, que esté en su hogar, si tiene planificado, ya sea disfrutar de algún sitio, algún destino turístico, vaya con plena seguridad y con plena tranquilidad, sabiendo que estarán todas las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional movilizadas para garantizar precisamente la tranquilidad y la festividad de las familias nicaragüenses. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su compañía. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición. Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición. Asamblea Nacional